Abrazame que estoy Un buen mundo para mí Esa separación me pediste un tiempo libre Pero separo el reloj Y por no saber de mí Yo pensé que habías encontrado otro amor Lo que pasó durante el partido Lo que transcurrió, la vuelta del goleador También con Darío Zitanich Tenemos todo eso, también la previa Porque el sábado Banfield va a estar viviendo Una fiesta que es del año pasado Pero que se actualiza porque va a ser la entrega De Los Taladros 2007 Así que vamos a estar hablando de todo eso Pero antes que nada vamos a dar la bienvenida A nuestro co-conductor Acá hoy en día, Gastón Milone, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches para todos Bueno, un poco vamos a tratar Intentar hacer lo mejor posible este programa con la ausencia de Dio Que es el conductor, pero bueno Vamos a estar hablando sobre todo lo que dejó el partido Del último sábado de Banfield contra Colón Santa Fe Una nueva derrota de Banfield de Vistante En una muy pobre campaña Recordemos que el taladro de los 7 partidos Que jugó de Vistante ha podido ganar solamente uno Bueno, nada más ni nada menos Que el clásico frente a Danús por 5 a 0 El histórico partido La goleada por 5 a 0 frente a Danús Pero bueno, la verdad que es un partido Demasiado flojo de Banfield Pero bueno, sigue estando la regularidad del campeonato Esa que no puede enderezar y torcer el rumbo Para empezar a conseguir más puntos Y bueno, pensando ya en lo que va a ser el próximo desafío El próximo sábado, un nuevo compromiso En este caso, como local, frente a Olimpo de Bahía Blanca Exactamente, después de la goleada Banfield ha iniciado un camino bastante irregular Y se sigue acomodando en lo que es el torneo Por otra parte, el rival, Lanús Directamente no ha podido ganar Y hoy tiene un partido, un compromiso difícil también Para ver si continúa en la Copa Santander Libertadores Gente, cumplimos un año, el primero de mayo Un año que estamos acá presentes con ustedes Así que desde ya el agradecimiento a todos los que nos aguantaron Y también invitarlos, sumarlos a nuestros festejos Que por cierto fueron íntimos y muy lindos ¿No también, Gastón? Sí, seguramente Bueno, la verdad que durante todo este año El agradecimiento por sobre todo a las personas que nos ayudaron A poder hacer el programa Más que nada a los invitados A todos los participantes que estuvimos A las diferentes actividades y disciplinas del club Que bueno, nos acompañaron a lo largo de este año Y bueno, que nos dan fuerza para seguir en todo lo que viene Te dejamos la vía de comunicación 4240-5275-5347 Llámanos, comunicate, dejanos tu mensaje Tu pregunta también Y tu saludo, porque no, como lo has hecho siempre Así que desde ya el agradecimiento también Por la participación para todos los que están del otro lado Todos los martes que se prenden, que se enganchan con nosotros Que se copan viendo alguna nota Algún jugador que viene O si no también Escuchando todo lo que tiene que ver con la actualidad de Banfield Pero hablando de jugadores y de goleadores Como dijimos que fue la vuelta de Dario Zitanich Tenemos también la visita de uno que estuvo presente En el partido que Banfield le ganó como local a Huracán Estamos hablando de Jorge Cervera, ¿no, Gastón? Sí, un jugador que dejó muy buen recuerdo en su paso por la institución Y con el loco Jorge Cervera Que en este momento lo tiene con su presente en el club de Nueva Chicago Exactamente Estuvimos hablando con el loco también en nuestra sección De jugadores, ex jugadores de Banfield Así que vamos a ver la nota que hicimos con el loco Jorge Cervera Recordando viejos tiempos también No tan viejos Vamos con Jorge Y bueno, con una sorpresa viniendo a ver al taladro Jorge Cervera, el loco más conocido Actual jugador de Chicago, ¿no? Sí, sí, estamos ahora jugando en Chicago Así que vine a la casa de un amigo a comer un asado y aproveché para venir a grabar ¿Lo estás viendo últimamente o no? Sí, sí, sí Cuando tengo tiempo siempre vengo a la cancha a visitar a los chicos y a apoyarlos como siempre ¿Con quiénes tenés contacto? Bueno, con Andresito García, con Sanguinetti, con el Laucha Siempre estamos hablando El otro día lo fui a visitar al predio Así que siempre hay una amistad ¿Qué te cuentan? No, no, las cosas típicas del fútbol que pasan Y bueno, siempre hay una amistad Así que eso es lo más importante de esto ¿Cómo ves ahora el presente de Banfield? Bueno, con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Con el campeonato de Lanús El buen presente de Banfield también Ahora un poco queriendo volver a la senda ganadora, todo eso Sí, esa es la idea del grupo Con lo que hablé el otro día Los chicos que necesitan ganar Así que lo que pasa es que Lanús también salió campeón Y es una presión más para los jugadores ahora Porque creen que Banfield esté arriba Pero bueno, hay que manejarlo con calma Y tratar de sacar buenos resultados Estas últimas fechas para que el equipo esté mejor Justamente te nombraba eso Lo de Lanús también Que está jugando la Copa Porque vos viviste prácticamente todo ese proceso acá, ¿no? Clasificando al equipo a las Copas Jugando a los torres internacionales Jugando La cosa era al revés, ¿no? Banfield estaba muy bien Sí, sí, sí Banfield estaba La verdad que fueron unos momentos inolvidables Hermosos acá en Banfield Porque era un equipo, un grupo buenísimo A la hora de jugar Teníamos que... Entrábamos a ganar en todas las canchas Entonces por eso no nos resultaba Y ahora Ojalá que Banfield le vaya bien Y pueda clasificar otra Copa, ¿no? Vos ahora en Chicago, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien Muy cómodo Y bueno, esperando si Chicago me va a comprar pase Que es la propuesta que me ha hecho Y si no, bueno Y miraré otro club del año que viene en junio ¿Loco para el rato? Sí, por supuesto Ni hablar Ahí lo veíamos al Loco Cervera también Que, bueno, cuando tiene un ratito libre Siempre pasa a ver también al taladro Estuvo presente en la victoria En la última victoria de Banfield como local 4 a 3 sobre el globo Y también la diferencia, ¿no? De tiempos que le toca vivir Y también la antítesis que hacíamos con El clásico rival con Lanús Porque decíamos que, bueno Hoy en día a Lanús le toca estar jugando Competencias internacionales Y bueno, en su momento El Loco Jorge Cervera fue parte de él Uno de los mejores planteles que tuvo Banfield A lo largo de la historia, ¿no? Sí, seguramente Bueno, en la etapa de Julio César Falcione El Loco Cervera formó parte Fue uno de los jugadores importantes Y destacados en ese año Ano y medio prácticamente Que Banfield estuvo jugando doble competición Campeonato local Copa Libertadores Copa Sudamericana Y bueno, recuerdo que siempre queda De los jugadores que pasaron por el club En este caso el Loco Jorge Cervera Como pudimos ver también en programas anteriores En el caso de Gabriel Paleta Que siempre que se pueden hacer un tiempito Vuelven a visitar a sus compañeros Y por qué no También a ver a Banfield A todos los conocidos que dejaron en el club Creo que toda esa camada Sigue estando presente también En lo que es Obviamente va a seguir por siempre En la memoria del hincha de Banfield Por todo lo que significó Pero son nombres que siempre están ahí, ¿no? Recordemos el caso, bueno Decías vos de Gaby Paleta En su momento Renato Sibeli Cuando puede Se pega una vuelta también por el estadio Para ver a Banfield Y hace unos días también El nombre de Mariano Barbosa Estuvo rondando también por Banfield Y por la vereda de enfrente también, ¿no?